Si lo has oído Es así Y esta no Y esta me gusta Me da como yo Y esta sí Y esta no Y esta me gusta Me da como yo Nunca yo pude Imaginar Que esta rumbita Podría estallar Y está sonando Con mucha fuerza Me tiendra a pared Esto es la guerra Y esta si Y esta no Y esta me gusta, me da como yo Y esta sí, y esta no Y esta me gusta, me da como yo Hay un instrumento que suena muy poco Pero cuando suena, suena poderoso Tocando las claves, tocando los cueros Tocando los hongos, me rompo los dedos Y con esta bomba y con esta gracia Y aquí lo que falta es ser de la guitarra Y esta sí, y esta no Y esta me gusta, me da como yo Y esta sí, y esta no Y esta me gusta, me da como yo Chiquitín, chiquititán, chiquitín, 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 chiqu me gusta, me da como yo, esta sí, esta no, esta me gusta, me da como yo, esta sí, esta no, esta me gusta.